Ay, son tus ojitos verdes los que me traen recuerdo Son tus ojitos verdes como la hielva Son tus ojitos verdes y tus pelos sueltos Caminando en calza sobre la tierra Oita, ay, 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 ay Son tus ojos abiertos como el suelo Son tus ojitos verdes Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cada vez que te veo Cada vez, cada vez más cerca yo me encuentro Ya no me quedan palabras pa' describirte Me quedo sentado en una piedra esperando Cuidó los rayos del sol Cuidó los rayos del sol El reflejo de tus ojos sobre este cielo El reflejo de tus ojos vuelve tu pelo El viejo de la cabeza El viejo de la cabeza Tu ave El viejo de la cabeza Ay Ey ения Qué Escucha 23 Trabaja en la tierra Tu mano trabaja en la tierra Tu mano trabaja en la tierra Tu mano mueve en la tierra Tu mano mueve en la tierra Cuando mueve en la tierra Me muevo yo Cuando mueve en la tierra Tu mano mueve en la tierra Con caña y pasajada En el agua Trabaja en la tierra Trabaja en la tierra Toda la noche Tu mano trabaja en la tierra 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 No importa, no importa, que era mentira que en la vida, en la vida, en la vida, la tristeza en la corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!